Y tal cual, o sea, la versatilidad sobre todo también, que tiene ambos equipos en la experiencia y se da a notar en estas partidas. Ahora, gente, vamos con el segundo versus que acá ya es donde las papas queman, como se dice aquí en Perú, querido LAC. Sí, vamos a iniciar ya la etapa de baneos y piqueos. Por ahí estaba escuchando algunos héroes ya baneados, pero lo que sí es que Borrón y Cuenta Nueva, la escuadra de contract necesita replantearse, no es al mejor de tres, chicos. Esta es la segunda oportunidad que tiene la escuadra de contract de poder no remontar, pero de repente por ahí no forzará que la escuadra de Infamous se logre llevar los dos puntos, ¿no? Así que pues aquí necesita, sí o sí, la escuadra de contract tratar de remontar, pero es muy importante. Ahora, Infamous está un poquito más tranquilo, está un poquito más sereno, pero aquí es llevarse los dos puntos, bueno, las dos partidas prácticamente, ¿no, Milita? Sí, la verdad que sí, ahí podemos ver baneo de Kaya, que con esto me va a entender que Infamous, para ellos, Kaya es un héroe que les fastidia la estrategia. Lo han baneado en la anterior, lo han baneado en esta, y yo creo que sí les molesta y prefieren banearlo. Ahora, por parte de contract, baneo de Arlott, que era lo que comentábamos, héroe nuevo, roto todavía, preferible, o baneo Pic. Y también, mira, baneo de Kadita, esto se viene muy, muy interesante. Ahora, baneo de Fredrin por parte de Infamous no quiere, no quiere que el equipo de contract lo lleve. Recordemos que Fredrin también es un héroe muy versátil, lo puede llevar en varias líneas, dependiendo cómo es que sea tu estrategia. Y bueno, yo también lo banearía, ¿eh? Sí, es que en realidad fue un dolor de cabeza en la partida anterior, ¿no? Para la escuadra de contract. Pero Fanny ha sido el tercer van por parte de la escuadra de contract, y ahora, ¿qué necesitamos? Banear una IBE, banear Valentina, todavía queda como opciones. Algo que banearon hace un rato y ahora no. Es lo que me sorprende, ¿no? Porque Valentina, el problema es que al equipo contrario como que vas a tener que pensar, oye, ¿qué pick vamos a ir? Porque nos puede terminar robando habilidades esenciales. Entonces, como que Valentina es un héroe que te frena, te frena quizás por ahí la estrategia que tienes, ¿no? Pero, ok, justo también faltaba el van de 1-1, uno de los tiradores también muy metidos en meta, pero hay carry por ahí, este, puede ser una opción nuevamente para la escuadra de contract, ¿eh? No solamente eso, banearon carry, recordemos que también banearon Brody, entonces puede ser una opción en este momento. Ahora, hay muchos picks. Ahí podemos ver pick de Joy, que ahora lo está llevando el equipo de contract otra vez. Algo súper interesante, está, no sé si anticipándose, sobre todo al backdamage que puede atraer el equipo de Infamous, o utilizar la estrategia de llevar prácticamente a Joy Linear Experiencia, en la cual la rotación sea fundamental, lo vimos en el Mundial. Era un héroe de Linear Experiencia en la que tenía muchísima movilidad, y era el único que hacía el push prácticamente. Por el otro lado, deciden llevar ambos picks, ambos picks, Valentina e Ive. Me sorprende muchísimo, podría arriesgarme a decir que pueden sacar una Valentina jungla, ¿eh? Puede ser, puede ser, pero lo que veo es que la escuadra de Infamous siempre, bueno, está optando por héroes de daño mágico, de daño mágico. Es decir, ahora, lo que va a tener Joy en cuenta es, ¿por quién voy a ir a matar? ¿A la Ive primero o primero a la Valentina? Este es el detalle, o sea, ahora, la escuadra de Contrax lo que necesita es tratar de piquear otro héroe que vaya directamente contra el backdamage que va a tener la escuadra de Ive, vamos, ¿no? Piqueamos Farsha, ahora, imagínate que Valentina le robe el ulti a Farsha y Ive también como el ultimate, vas a tener dos ultimates en área bastante fuertes, Milita. La verdad que sí, se arriesgan sacando un Hayabusa de segundo pick. Necesitabas el backdamage que te digo, ¿no? Entonces, es algo así como que, tal vez, este es el momento... No siento que haya sido el momento adecuado del pick de Hayabusa. O sea, siento que vendes un poco tu estrategia. Sí. Sabemos que Hayabusa con sus sombras puede entrar y salir, y es algo totalmente obvio que va a ir a perseguir el Focus a la Ive. Sí. O sea, es totalmente obvio, por ende, ahorita, con los picks que le queda el equipo de Infamous, va a ir a darle frente, a buscar un front que aguante prácticamente o que le fastidie las entradas del Hayabusa. Siento que ha sido muy arriesgado que ahorita piquen este héroe, la verdad. Yo hasta opto porque la escuadra de Infamous piquea hasta un Kufra, ¿eh? Sí. Puede ser que lo termine yendo, pero vamos directamente con el tirador Brody. Ha sido el tercer pick por parte de la escuadra de Infamous, pero le falta el Eretanque todavía a la escuadra de Infamous, porque hasta el momento, ok, tienes daño, pero son arries bastante frágiles. Sí, la verdad que sí, por lo menos en el lado de Kondrak, por ahí lo más probable es que el equipo de Infamous le empiece a banear tiradores. Tiradores, que era lo que te decía, o sea, baneo, baneo de Klaude, porque Klaude también puede entrar al Backdamage, hacer el daño y salirse con la segunda. Entonces, ahora, ¿qué podrían llevar? No sé, tal vez una Beatriz. Cari nuevamente. Cari nuevamente, por lo menos ahorita no me arriesgaría si es que Cari o no, porque podrían llevar héroes muy de Arly, ¿no? Entonces, mira, baneo de Yu-Shun para que no lleguen a la zona trasera, que es muy interesante y la verdad es que Infamous está haciendo, para mí, un muy buen análisis del trato. Sinceramente, me saco el sombrero por lo que están haciendo, lo están leyendo perfectamente y están cayendo en la trampa de sus pixi baneos. Sí, la verdad que ya, o sea, no hay un héroe ahora sí que pueda ir directamente en contra de Farsha, pero el detalle también es que si tienes un buen dominio en las peleas, Farsha, el problema es el posicionamiento que debes tener, ¿no? Es un héroe bastante frágil, como ya mencionábamos, pero si es que te posicionas bastante bien con el ultimate, puedes terminar destrozando a la escuadra de Infamous. Ahora, vamos a ver cuáles van a ser las siguientes opciones, ya no hay Klaus, ya no hay One-One, también como héroes tiradores netamente, pero aquí, ahora sí, te falta un héroe interesante, pero ahora, ¿qué respuesta puede dar la escuadra de Infamous ante ello? Porque como mencionamos, ¿cuáles son los héroes tanques que quedan en meta? Kufra, Lapu, Lapu, por ahí, Akai, hasta pueden repetir el plato con Akai, ¿eh? Sí, el talla, la verdad, es que como que el problema de Akai es que del otro lado tienes una valentina, o sea, te arriesgas demasiado. Ahora, baneo de Hilda, todos sabemos que Hilda es una heroína que fastidia demasiado, sobre todo de Romer, y por el otro lado, deciden banear a Link, recordemos que Link también tiene muchísima movilidad, y un Link que prácticamente al inicio le pone mucha presión, se encarga simplemente de hacer el split push, y es muy rápido, voy, hago el push y me voy, y es, ahora, el detalle es, ¿cómo va a reaccionar ahora el equipo de Kondrak? ¿No? Pero, vamos, o sea, ya más o menos tienen una idea del equipo de Infamous, y ahorita se vienen los picks importantes. ¿Quién va a dar el front de esta partida? Porque faltan tanques en este momento, y no sé, para mí, no creo, yo estoy casi segura que esa valentina va a ir de Hilda, o sea, estoy casi segura. Sí, creo que también, ¿eh? Pero aquí, es que Kondrak está revelando mucha información de su estrategia, porque estás solamente tratando de defender a tu farsha, o sea, entonces tu fuente va a ser farsha, netamente, ¿eh? A ver, olviden lo que acabas de decir. Pick de Martis, pueden arriesgarse, puede ir línea de experiencia, ojo, como también puede ir de jungla, o sea, el Martis, de hecho, igual, te da muchísimo aguante, pero no sé qué tanto front le puede dar a los héroes que está llevando. Igual, Valentina, tal vez, con un CC puede caer, sabemos que es un héroe frágil, todos los héroes son frágiles, y Ive, ¿no? Sobre todo Ive, que no tiene escape, ¿no? Definitivamente vamos a ver un parpadeo, un sprint por ahí, el lado del Brody sí podría salvarse con el tema de su segunda habilidad, y bueno, Valentina también podría con el doble parpadeo, pero ahora, Kondrak, ¿qué va a traer para contrarrestar todo lo que hay al otro lado? O sea, sabemos que Enrio es escurridizo, entra por la parte de atrás, lo hemos visto. ¡Uy, qué interesante, señoras y señores! ¡Franco y Jairo terminan saliendo, ¿no? Ahora, el piquear franco es un arma de doble filo, dependes mucho del gancho, si el gancho conecta bien, es un héroe menos por parte de la escuadra de Infoos, pero el detalle es que si es que fallas tu gancho, pues tu única fuente con este héroe es un poco aguante, pero lo que importa es el gancho, y en tema competitivo ya sabemos que atinar un gancho es muy, muy complicado, así que con esto, arriesgada, arriesgado lo que propone la escuadra de Kondrak, la verdad, pero Infoos con qué va a responder, vamos a saberlo en un instante, en 20 segundos nada más, Milita. La verdad que si muchos de los héroes que está trayendo Kondrak también son bien ligeritos, o sea, si Josh va a ir de Romer, de hecho que va a aguantar muchísimo, pero recordemos que el resto no, sale el pic de Ruby en este momento, y yo creo que ahí Ruby va a ir de Romer, vamos a ver un Martis lo más probable en línea de experiencia según lo que yo creo, para mí, porque la Valentina y su daño mágico dentro de lo que es la jungla, revienta bastante, sobre todo porque puede copiar fácilmente las ultis del otro lado, ulti de Franco para simplemente ir, ¿no?, y hacer la supresión como también la ulti de Farsa, así que este verso sí va a estar algo así como que Kondrak también tiene que aprovechar su early, sí o sí tiene que aprovechar el early que tiene el die rot porque los puede destruir, y la verdad, vamos a ver, pues si termina la redención, si se va a llevar Infoos el 2 a 0, se van a ir 1 a 1. Ahí está, y ustedes chicos, chicas que piensan en sus casas, comenten aquí qué equipo creen que se va a terminar llevando esta partida, puede ser empate, puede ser un 2 a 0 a favor de la escuadra de Infoos, esto lo vamos a ver después de este segundo mapa de esta primera serie. Vamos a arrancar rápidamente con la presentación de los equipos dentro de la tierra del amanecer, comienzan a movilizarse ambas escuadras, y Farsa obviamente que va a terminar jugando en la línea central, pero antes ya de comenzar a presentar jugador por jugador, Milita, ¿qué equipo crees que gana este juego? La verdad, para mí, Infoos tiene un equipo muy sólido, inclusive en el late, tanto en early como en late, pero si el equipo de Condras juega muy bien su early, le podría no dar el late que Infoos quiere, así que para mí está muy parejo, recordemos que el equipo de Infoos es un equipo peruano, pero con Roser Argentino actualmente o Proxy lleva todo el pokeo, Artic que los hace retroceder, y mientras el equipo de Condras es un equipo peruano que ha llegado hasta acá por clasificatorias. Muy interesante, recordemos que la escuadra de Infoos ha sido invitado directo, y Condras ha tenido que sufrir para llegar a estas instancias, así que vamos a ver si es que el tema de sufrir con los otros equipos, porque ha habido más de 200, prácticamente más de 200 equipos que han participado, Condras ha sido uno de los mejores, Infoos también es un invitado directo, y pues ya sé por qué ha sido invitado directo, el nivelazo que tienen los chicos de Argentina en realidad, muy, muy potente. Ahora sí, estamos viendo también a Rubí, que comienza a ir a su propia jungla también, están esperando directamente, es bien que Condras por ahí pise el palito, que alguien vaya por el río, y puede terminar llevándose aquí, pero cuidador, parpadeo rápidamente por la parte trasera, Zafar quiere entrar con todo, el gancho del Franco, le termina poniéndole esta tiquita frófero, no se quiere terminar enfrentando, cuidado por aquí, lo van a terminar matando sin problema alguno, Rubí que se termina alejando, mientras tanto queda de su tejido, se van a terminar llevando el kill, y la primera sangre llega a favor de la escuadra de Infamous, lo que parecía, que Contra con el gancho del Franco, pudo haberse llevado este kill, Rubí le dijo a mí, en el uno contra uno, no me vas a ganar, se fue con casi nada de vida, el parpadeo también muy importante, y la primera kill se va, a favor de la organización peruana, con jugadores argentinos, mientras tanto en la parte central, ahí está, derrobo el último de Forza, lo terminan aniquilando, 2 a 0 hasta el momento, en la parte superior, Zipke se va a ir con casi nada de vida, y parece una repetición Milita del primer juego, porque los dos primeros kills, se lo terminó llevando la escuadra de Infamous, y cuidado por aquí, porque también el último de Forza, para tratar de llevarse, la primera tortuga de la partida, pero ahí está, al final, Valentina se va a terminar llevando, esta importante tortuga, en estos dos minutos, y casi 30 segundos de partida, Milita, Infamous ha salido nuevamente a matar, señores, si, en la primera kill, Zahar no se atrevió a entrar, pudo haberle hecho, el daño que necesitaba, para llevarse de la first blood, contra Ruby, pero ni siquiera se acercó, ahí podemos ver a Frost, junto con Josh, dándose los besitos de abrazo, termina retrocediendo, lo jala con la ult, y ahí, y haciendo su trabajo, y Josh termina cayendo, estuneada por parte de Zero, si los hace, retroceder a todos los chicos de Infamous, pero, no, como te digo, o sea, no pierden tiempo, van directamente, por lo que tienen que hacer, ulti por parte de Falsa, retrocede, y le terminan, le terminan robando el red, y aquí, Infamous, comienza a presionar línea, comienza a presionar jungle enemiga, y ahí vamos a ver, comienza también a presionar en la parte superior, porque lo van a terminar matando, sin problema alguno posiblemente, Dairro va a terminar saliendo el keep, pero no, es que jugar bajo torre también es algo muy difícil, y la primera pausa, de la partida del segundo, punto mapa, pues vamos a ver qué complicaciones, han tenido los jugadores, el problema también a veces, del lag por aquí, no puede interferir, o el problema que también, estoy jugando con mi, con mi móvil que está cargado, a veces cuando está cargando, también te termina bajando los FPS, ese es paso, sí, es que a veces te olvida, hasta nos ha pasado, estamos jugando y cargado, con el celular, pero hay que esperar nada más, pausa técnica, obviamente que los equipos lo tienen, sí, es que, también para, para enfriarnos, los jugadores también, porque, es que esta partida, está que quema milita, es que estábamos con mucho hype, y dijeron, no chicos, ¿sabes qué? Vamos a agarnos un ratito, a ver qué onda, así que bueno, por lo que vamos viendo, el control de mapa, lo está teniendo, el equipo de Infamous, otra vez, aprovechando el early que tenía, como comentábamos, ya prácticamente, al llevar dos magos, sentía yo que Valentina, ya iba a ir de jungla, y podemos ver también, que está arriesgándose, llevar muchísimo daño mágico, hasta el momento, o sea, muy balanceado, el tema de, de la estrategia, que se trata trayendo, en el equipo completo, a diferencia de Kondrak, que siento que, le baitearon héroes, no, es como que saco esto, te obligo a que saques esto otro, y prácticamente, los leyeron totalmente, sacar Hayabusa, de segundo pick, me pareció algo muy, muy arriesgado, la verdad. Es que, es muy, la lectura, de la escuadra, de Kondrak, es, la estrategia, es muy leíble, ¿por qué lo digo? Porque directamente, has baneado héroes, para que no vayan, en contra de tu farsa, entonces, vas a jugar, alrededor de tu farsa, y el jugar alrededor de un héroe, es complicado, porque si matas a farsa, ¿dónde está tu estrategia allá? Entonces, tampoco puedes banear todo, ¿no? Y los chicos de Infamous, saben, han tenido muy buena lectura, ¿eh? La verdad es que sí, pero, por ejemplo, algo que a mí me sorprendió ahorita, es que, estaba en la parte de Meet, la Ruby ya se iba a ir, pero para la casa, y no entró, en ningún momento, el Hayabusa, ni siquiera a hacer un pokeo, o sea, no tenía nivel 4, no entró, y la Ruby se fue, entonces, no estoy tan segura, de cómo están llevándole estrategias, si hay comunicación, no hay comunicación, pero siento que con un poquito más de sinergia, se podría, podría ser tal vez que todavía se están como que, como que ahí, siendo más amigos, a ver qué tal. Como agarrando la sinergia, ¿no? Sí, les falta un poquito de confianza entre ellos, me parece. Es muy importante también romper el hielo con tu compañero, ¿no? A veces que, por ahí no son mucho de hablar los jugadores, y lo sabemos, Milita, los proplayers como que, no hablan mucho, no interactúan, pero ya dentro de la partida, algunos ya se conocen a la perfección, que ni siquiera tienes que hablar, ¿eh? Ni siquiera tienen que hablar, y ya saben más o menos las... Ya sabes. Sí, ya sabes. Entra, es como el que juegan, entra, ya está, ya está, nada más. Ya, y creo que tú lo has vivido en la Superliga pasada, porque los chicos en esa Superliga fue totalmente presencial, y ellos literalmente estaban jugando una cosa del otro, y se veía, y creo que algunos ni hablaban. No, algunos ni siquiera, ni siquiera tenían expresión en su rostro, con así decirte, sí, estaban robotizados prácticamente las chicas, pero bueno, aquí ya es otro tema un poco distinto, la verdad, la escuadra de Infamous con una organización peruana, con jugadores extranjeros, netamente argentinos, es que también el nivel, y los chicos, la organización de Infamous creo que ha hecho, muy bien en apostar por tres jugadores argentinos, porque Argentina, quieran o no, tiene un nivelazo. Es potencia. Exacto. Exacto. Y también, obviamente, la escuadra, la escuadra boliviana, los jugadores bolivianos también. Muy buenos. Y lo que, lo que estaba viendo también Milita, es que hay dos jugadores chilenos dentro de, del. Ah, sí, 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 de todo, de todo, solo hay dos. Antes solamente era Chan. Sí, ahora por ahí hay otro. Hay sorpresitas, chicos, hay sorpresitas. Lo genial de esto, es que, lo genial de esto, es que estamos dando bastante cabida, sobre todo al país de Argentina, que antes solamente estuvo S11, y le costó llegar, a el punto de la Superliga, y en esta de acá, le estamos dando, muchísima más chance, para que nuevos equipos, nuevos países, se puedan mostrar, inclusive del día de ayer, que pudimos ver la zona norte, hicieron unas partidas buenísimas. Entonces, yo creo que con esta visibilidad, estamos agarrando más fuerza, más fuerza en Latam. Así que, chicos, con esto, nos vamos de nuevo, a la partida. Ya pasó todo, nos calmamos, acá regresamos con todo. Así es, Milita, tres de azúcar en el marcador, en tres minutos con treinta segundos, todavía el segundo mapa, se va a favor de la escuadra de Infamous, hasta el momento, hasta el momento, el gancho que parecía que había atinado, pero no, le faltó un poquito más de rango, nada más, Meteoro cuidado en la parte central, lo puede terminar aniquilando, ahí está, lo van a terminar agarrando, no puede hacer absolutamente nada, lo van a terminar matando al pobre de Meteoro, y de que se va, como si nada, lo van a terminar matando, es que es un héroe bastante frágil, muy fácil de gankear, suficiente tres héroes en la parte central, para ponerle ese tante quieto. Mientras tanto, ahí está, perfecto lo que hace también, la Valentina robándole el último de Farsha, casi la termina aniquilando con su propia habilidad, y Farsha dice, ok, no interesa, todos a retroceder, me quedo con casi nada de vida, pero cuidado, porque la toma también de la segunda Tortuga, en la parte superior, va a ser muy importante, por ende, los chicos de Infamous, comienzan a presionar, van directamente en contra del Daero, lo van a terminar matando sin problema alguno, uy no, al final, ahí está Franco con el gancho, no puede hacer mucho, Meteoro, tirando el ulti de manera defensiva, y la Tortuga, la segunda Tortuga, ha aparecido milita en la parte superior, ¿crees que Kondrax, se lo puede terminar robando? Podría ser, si es que es una buena entrada, la verdad, porque Hayabusa, recordemos que es un asesino que tiene bastante movilidad, imposible no es, ahora, que lo haga, y que se arriesgue a hacerlo, es otra cosa, y pudimos ver que literal, simplemente dejó, dejó irse, y esto de acá, podemos ver que Josh, si quiere dar la visión, pero, ¿a dónde el gancho Josh? O sea, ni siquiera un Bush. Sí, no puede hacer mucho que digamos, y ahí está, directamente la escuadra de Infamous, comienza a presionar la línea superior, vamos a ver, por la parte trasera, Joy que se compromete, quiere ir directamente en contra de Sif, vamos a ver si lo van a terminar matando, pero saben que Meteoro va a ser una opción muy viable, cuidado por aquí el enfrentamiento, van a terminar matando a Meteoro, sin problema alguno, pero la pelea todavía continúa, vamos a ver el último también por parte de Farcha, pero vamos a ver que no, van a terminar caído dos seres, por parte de la escuadra de Infamous, y ahí está, otro más, son tres seres abajo, Infamous acaba de perder a tres seres súper valiosos, pero mientras tanto, Artic también quiere seguir presionando en la parte superior, vamos a ver el gancho, que no termina impactando a nadie, y tan solo han perdido uno, y con ello Milita, te emparejamos la situación en kills, cuatro para la escuadra de Contra, cuatro para la escuadra de Infamous. Ahí podemos ver la repetición traída por nuestra auspiciadora, Galer, y algo interesante de esta teamfight, es el orden en cómo se dieron las cosas, esa ulti de Farcha funcionó perfecto, y mantuvo Kande a toda la gente, ¿no?, de Infamous, ahí dentro de la ulti, para que no se puedan ir, y esto es lo que terminó, en tres kills en ese momento, que le he dado ya prácticamente el balance, al equipo de Kondrak en esta partida, algo interesante, es que Artic ya se está haciendo el daño necesario, para poder entrar, y pues hacer daño, ahora, Joy tampoco se quiso sobre extender, esperó en su momento para poder entrar, ahora, que Hydon Bush haya usado la ulti de Joy, no lo vi tan... Tan viable, la verdad. Sí, fue un poco complicado, no es como que saco la ulti de Joy, pero todo el daño del otro equipo está acá, entonces es como que, un poco raro, tal vez hay un poco de descoordinación, o una ulti robada de casualidad, que no funcionó. Sí, ahí está la escuadra de Infamous, que se va directamente a la parte central, cuidado por aquí, porque también se quiere comprometer, en esta pelea farsa, está tratando de frenar a los minions, en la parte central, mientras que ahí está, gracias a la Up Gallery, termina saliendo la tercera tortuga, en la parte superior, Tortuga Up Gallery, y ahora sí, Infamous, va directamente, quizás a querer llevarse la tortuga, pero mientras esto ocurre, meteoro, lo van a terminar matando sin problema alguno, y ahí está, un kill más, a favor de la escuadra de Contra, mientras tanto, Infamous muy inteligentemente, termina jalando la tortuga, a la zona de confort, para ellos, se va a Heidomba, se va a terminar llevando, esta tercera tortuga del juego, mientras que Franco, ahí está, se compromete demasiado, vamos a ver si lo van a terminar aniquilando, cuidado por aquí, Rumi puede ser el próximo objetivo, lo van a terminar matando, Frost posiblemente, y ahí está, Zahar, se va a terminar llevando esta tortuga de kill, pero comprometemos mucho, a Kande, lo van a matar, Dairro que se va al suelo, acaba de caer uno por uno, el intercambio, un poco más favorable, para la escuadra de Infamous, porque el tema de ejecución, para llevarse la tortuga, fue a favor de ellos, y hay una diferencia notable, Milita, en el tema del oro, ¿no? Se va a favor de la escuadra de Infamous, pero, es algo, de prácticamente, 2K, de diferencia, ¿eh? Ahora, el dominio, hasta el momento, no hemos visto daño a estructura, por parte de ambas escuadras, está manteniendo al margen, Farcha con el ulti, pero mientras tanto, Meteoro acaba de caer, por otro lado del mapa, Zahart, está haciendo lo que quiere, con el pobre de Meteoro, es que también sabemos, Meteoro, con esta ida es muy frágil, cuidado, porque la pelea continúa en la parte central, vamos a ver si se quiere comprometer, Josh con el franco, no pudo hacer mucho, tampoco con el gancho, sigue la pelea, Artic que se termina, yendo para atrás, y con esto, la escuadra de Comdrag, si bien es cierto, tiene la ventaja, en tema de kills, pero en el tema de lore, es mucho más importante, Infamous lo tiene, y lo que están proponiendo pelea, son la escuadra de Infamous, Milita. Sí, y lo bueno es que proponen, y creo que ya aprendieron, de que si es que no pueden ganar, prefieren irse, ahí podemos ver, que ya por fin, tomó un rol primordial, Zahart, con ese Hayabusa, que esperó el level 4, sí, no se sobre extendió, no, quiso se dure una kill, va 5-0-3, por el momento, de las 8 kills, que lleva el equipo de Comdrag, algo súper interesante, podemos ver también, que como comentábamos al inicio, está aprovechando muy bien, el early que tiene, sobre todo con el die-rot, y el daño de verdadero, pero vamos a ver, si es que el equipo de Infamous, les va a permitir, llevar a un late, ahí podemos ver, a die-rot haciendo el push, en la parte superior, retrocede, Haydon Bush con Zip, ambos también, que el equipo de Infamous, se está moviendo, bastante en grupo, y cuando no puede ganar, una team fight, decide retroceder, Arty, que termina saliendo ahí, con la segunda habilidad, ulti por parte, que está Arty imparable, señores, viene con todo, contra que en esta segunda partida, así que vamos a ver, cómo, va a terminar, porque, agresivo, ha salido contra, que ahora, con todas las garras, a defender su segundo punto, eh, si, aquí es, no importa cómo empieces, sino cómo termines, y la escuadra de Infamous, se va a terminar, llevando la primera, el primer lord, del juego, en la parte superior, mientras esto ocurre, Agabus en la parte inferior, se terminaba, llevando la primera torre también, es muy importante para ellos, van a ir con todo, Rubik que se quiere comprometer, pero rápidamente, Farsha, utilizando su transformación, para posicionarse, y poder tirar el ultimate, pero no va a ser suficiente, porque ahora sí, la presión va a ser considerable, por parte, la escuadra de Contra, ha perdido, y bueno, se ha llevado el kill, en realidad, de Meteoro, y es que, ya Milita, aparece instancia de juego, Meteoro, es una comida fácil, para este Agabus, se lo termina llevando, sin problema alguno, la verdad es que, si ya era lo que comentábamos, el Agabus tiene que ir a buscar, a la IVE, que es prácticamente, el único área que tiene, control de área, a menos por la Ruby, otro gancho, Arctic, sale de ahí, con la segunda habilidad, el Ryu, que no quiere sobre extender, si ya era lo que comentábamos, ya salió también ahí, podemos ver el Lord, abajo, haciendo el push, por parte de Infamous, y ya se llevaron una torre, el equipo de Infamous, y a pesar que tampoco, está haciendo un push, de sobremanera, entra Frost, haciendo un foqueo, sale IVE, Zahar inmovilizado, tiene que moverse, todo el equipo de Infamous, Ulti Frost, termina cayendo, Cante también, en este intercambio, pero miren, ya le está dando cara, el equipo de Infamous, un contra, que por el momento, está fedeado, 6-0-4, ese Hayabusa, y está haciendo, solo, el trabajo, no está rotando, tanto con Josh, como lo podemos ver, Zahar, que termina, haciendo el daño, Zip, pero se va señores, y ya, el equipo de Infamous, va a empezar a ejercer, la presión necesaria, Estero lanzando la ulti, termina cayendo, y otro tiene que salir de ahí, a pesar que ha activado la ulti, Henry, no hace tanto daño, como me parece, como quisiera, es que aquí lo que pasa, también milita, es que llevarte, el Lord es muy importante, porque el Lord termina jalando, la marca de, de Joy, en la parte inferior, por eso la pelea, fue favorable, para el escuadra, dijo, porque factores numéricos, un 4 en contra de 5, no es la mejor opción, Aaron Bash también, que se va con casi nada de daño, uy, ahí esa va con todo, termina robando la habilidad, Ayabusa, pero mientras tanto, mientras que eso ocurre, Ruby que se quiere comprometer demasiado, pero no, ahí está el Franco, que puede terminar cayendo, pero no, Parpadeo para retroceder, y para estar en su zona de confort, mientras que esto ocurre, la torre en la parte inferior, puede ser que termine cayendo, a favor de la escuadra de Infamous, otra torre tomada, mientras que, con Drac, uy, el gancho, ay, 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 Parpadeo Ruby, se va a salvar, se va con casi nada, no, lo van a terminar matando, sin problema alguno, Ayabusa que también se comprometía, la IVE también haciendo lo que puede, con el último, pero no va a ser suficiente, Farcho se va a terminar llevando el kill, acaban de caer dos seres, por parte de la escuadra de Infamous, y eso todavía continúa, porque Joy se quiere comprometer en la pelea, va con todo, Arctic puede terminar cayendo, Franco que no consigue atinar el gancho, Valentina haciendo lo que puede, y un asesinato doble en manos de esta Valentina, pone como que la partida, algo ya pareja, porque Infamous tiene más toma de objetivos, que ya estamos al minuto 12 con 20 segundos, y era lo que te decía, el early lo tenían que usar perfectamente, ahí no estaba armada, ni siquiera la Valentina, ni siquiera Meteoro, y Zip, el daño que está generando desde atrás, mira el daño señores, el daño, y era lo que decía, dos versus uno, y terminó ganando, así que, esta partida definitivamente, si Kondrak dijo que tenemos un early para ganar, no lo aprovechó del todo, y el equipo de Infamous, no va a perder el tiempo, como tú bien sabes, y acá vamos la repetición de ambas kills, o sea, un dos versus uno, y es como que, ah, yo me llevo esos dos kills, hasta el momento, creo que es la mejor jugada, hasta el momento, es la mejor jugada, mientras tanto, en la parte central, estamos viendo, a un Joy, que pues no está haciendo, como que el trabajo que pensaba, porque no está haciendo un Joy, totalmente agresivo, y es que también, en la escuadra de Infamous, es un poquito complicado, tratar de lidiar en contra de ellos, mientras que esto ocurre, Iron Pasha va a terminar, llevando el kill directamente, en contra de Zahar, y con eso, con eso, el dominio de la escuadra de Infamous, se hace notar, en tema de kills, 14 a 14, en el tema del oro, mucho, mucho más, a favor de la escuadra de Infamous, con casi 9k de diferencia, y la segunda estructura, en la parte central, puede terminarse viendo, otro kill más, Joy termina cayendo, sin problema alguno, otra estructura, tomada por parte de la escuadra, Infamous, organización peruana, con jugadores argentinos, Perú no puede hacer nada, en contra del nivel argentino, hasta el momento, el primer juego, se lo termina llevando a Infamous, y puede ser que terminen capitalizando, este segundo mapa, para tener estos, estos dos juegos, a su favor, Lord comienza a avanzar, en la parte superior, de aquí, los chicos de contra, tienen que defender, sí o sí, Milita, definitivamente que sí, hay un parpadeo, con ulti por parte de Ruby, termina saliendo, Kande con esa segunda habilidad, pero ya empieza, el pokeo del next, señores, ese Lord, viene con todo, todo el equipo de contra, tiene que defender, pero no puede hacer mucho, entra ulti de farsa, pero estos señores, aquí se puede acabar, puede ser un gol next, y lo defienden, lo defiende con todo, el equipo peruano, Infamous super tocado, asesinato doble, por parte de Sim, el daño, Sahar, 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 que retrocede, adónde las sombras, señores, y esto definitivamente, es un 2 a 0, a manos de Infamous, y la verdad es que, la redención, sabe, genial para ellos, ay, 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 que nivelazo, para el primer, el primer, el primer verso, la verdad, los dos mapas, a favor de la escuadra, de Infamous, pero, el detalle es que, a inicios, se vio a una escuadra, de contract, algo recuperada, pero, en el, este, luego de avanzando a late, Infamous fue superior, pero Milita, que te parece, si, pues, ya hemos visto la partida, y todo lo demás, vamos rápidamente, para el análisis directo, y para desmenuzar, lo que ha pasado, en este segundo mapa, así que vamos con Gust, y también, con Roshinigami, adelante. Estoy de acuerdo con mis casters, y es que el juego, ha sido demasiado delicioso, estamos comenzando, demasiado bien, ahora nuestra zona azul, cuéntame Gus, que me tienes que decir, de este match. Excelente, excelente partida, por los chicos de Infamous, la verdad que, fue un inicio, de juego bastante difícil, más que nada, por la, por los picks que tenían, los chicos de contract, tenían un early, muy bueno, no lo aprovecharon, como debería ser, pero, llegó un punto, donde estaban dominando el juego, pero, ya sabes, el contract, Infamous tenía buenos objetivos, y al final, terminan, remontándole el juego. Como siempre se dice, este juego hoy no se gana por kills, se gana por torres, y derribando objetivos, señores, y ahí fue donde Infamous dijo, yo tengo el ojo bien puesto, y se los llevó, de verdad, nos dio una sorpresa, y ahora yo de verdad, estoy muy curiosa, por ver cuáles van a ser los ítems, que vamos a ver, las builds que se han armado, porque como juega a Infamous, yo lo voy a copiar todo. sí, 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 han jugado muy bien. ¿Tú crees que BD Rod pueda jugar con el de Condrak? ¿Tendré fe? Sí, creo que sí, o sea, sí, sí, de Sight lo puedes rotar, me pareció algo interesante, me pareció interesante que hayan sacado un Die Rod Oro, ese, o sea, no es muy, muy común de ver, pero, pero sí interesante, Picto, pudieron haber ganado, si es que hubieran, eh, focusado, es que intentaban matar al Brody, y no podían, no podían, por ejemplo, vieron esa jugada, cuando lo banquean dos, eh, ya, la jugada por ahorita en nuestros casters, y al final terminan, terminan matando a ese, terminan llevándose dos kills, y el Brody se va a nada de vida, excelente jugada ahí, la jugada por ahorita en nuestros casters, ahora vamos a ver los ítems y builds, sí, ahí vamos a ver, eh, lo que es el equipo de Infamous, que hace el mayor daño, de la partida, y con el mayor daño, por parte, de la, de lo que es el Brody, que hizo un excelente trabajo, como side laner de oro, y bueno, el mayor daño a Torres, bueno, el ADC por lo general, se lo lleva ahí, el pucheo, el que hace el nexo, todo nexo, y excelente, y ahora vamos a pasar, con lo que es, las builds ahí, de, de esta partida, la verdad es que, hay algo interesante, dos héroes de este juego, se adaptan al parche muy bien, eh, no sé, o sea, no es como que cambian, mucho su build, por ejemplo, el Clint y el Brody, son de los héroes, que se sacan casi, la misma itemización, se mantienen, me estoy diciendo en el tiempo, pero por ejemplo, si cambian más, yo creo, magos, por ejemplo, Carrie, antes se le llevaba, con críticos, y cazador demonios, y no se les sacaba, tanto, ahora se le saca, tres ítems, de, de puro ataque físico, y nada de críticos, llegó un punto, pero de los héroes de mi partida, yo te digo, cuál crees, que es el que más ha cambiado, su build, en todo este tiempo, que hemos visto en el método, a ver, magos, creo yo, magos, eso te dije, sí, punto para Rose, ha estudiado, punto para Rose, la verdad es que, los magos, últimamente han estado optando, por esa itemización de quemadura, que es daño constante, a pesar de que sean burst damage, y es excelente, la verdad, mira, por ejemplo, ahorita la Valentina, a pesar de tener, un buen daño así, instante, se saca al final quemadura, lo que, te asegura, una muy buena kill, y algo muy interesante, es que, no me pareció, primer pick, no era Joy, no era Joy, la verdad, me hubiese gustado más, una Valentina, para que lo puedan piquear ellos, y sacar un Faramis, como Romer, me hubiese gustado muchísimo, porque el Faramis, tú ya estás esperando, hace rato tu Faramis, sí, lo han baneado, y no lo han piqueado, ¿por qué? porque la Valentina, fue para Infamous, así que, excelente, y el MVP de esta partida, la verdad es que, me gustó mucho, como jugó el Brody, aparte de esa, muy buena jugada que tuvo, y vamos a ver si es él, así es, tenías razón, sí, pero cómo no, con esos jugadazos que se ha metido, excelente, la verdad, excelente, un KDA, perfecto, se podría decir, 6-0-4, con un oro por minuto, de 6, 965, que es muchísimo, qué agresivo, casi mil de oro por minuto, así que, bastante bien, se hizo una itemización, bastante común, se saca primer ítem, lo que es, espada de siete mares, segundo ítem, el rugido maléfico, ahí para, para meter, quitar defensa, y hacer muchísimo más daño, y se hizo todo de daño, el único ítem de defensa, defensa ataque, es el, el viento de la naturaleza, lo hizo excelente, vamos a ver ahora, lo que son los highlights, para revivir obviamente, las mejores jugadas de este Brody, de todo su equipo, que han jugado de verdad, excelente, los chicos de Infamous, han sentado un precedente, han dicho, hemos regresado, acá estamos, el nuevo y mejorado de Infamous, y nadie nos ve aquí, sin embargo, los chicos de Contra, también han jugado muy bien, así que no se preocupen, van a tener más oportunidades, vamos a ver entonces, los highlights, y estamos listos, ahí vamos a ver, lo que fue, la primera aquí, la Isla Valentina, Valentina Jungla, algo interesante, justo no lo había mencionado, lo hizo muy bien, la verdad es que, esas entradas, le robaba la ulti, lo que pasa es que, estaba nivel 3, y la Valentina ya está de 4, y le roba la ulti a Farsa, imagínate que, ni siquiera el héroe, tiene la ulti, ahí entran muy agresivos, les cuesta un poco, empiezan ganando, los chicos de Infamous, pero los chicos de Contra responden, terminan llevándose la vida de Ive, la verdad es que Ive, sufrió mucho en esta partida, por lo que es Farsa, y acá, acá Enru, con su Joy, entra muy bien, y otra vez, Ive termina muriendo, la verdad que le costó muchísimo, pero, pero, ahí Farsa estaba haciendo muchísimo daño, se lleva la vida de Ruby, pero al final termina cayendo, el Dairo también, haciendo su trabajo, llevándose la vida, Enru, ahí se va a nada de vida, una ralentización excelente, y acá, justo la Valentina, justo lo que mencionaba, mete el daño, y termina llevándose la kill, y el Franco, con esos ganchos, lo hace excelente, vamos a ver, y se termina llevando la vida, y ahí empiezan a pushear, los chicos de Contra, que están ganando en kills, pero no tienen muy buenos objetivos, las torres, lo está, dominando a los chicos de Infamous, ahí en las kills, pocas, mira, pocas kills, pero con muchos objetivos, así que, ahí se da cuenta de lo que, de un macro juego, que tienen los chicos de Infamous, muy, muy bien por ellos, vamos a ver, qué es lo que sucede, ahí en el, ahí, esa jugada del Brody, termina llevando la vida, de Farsa, y ahí termina muriendo, también, el Franco, y se va a nada de vida, y esto es, al final del juego, ya casi, para llevarse, entran a toda Nexo, parecía que iban a defender, pero un Brody, mete la ulti, y se lleva la vida, la vida de dos, Enru, intenta matar al Brody, y termina, termina muriendo, y ahí el Brody, le mete, le mete un par de golpes, a la Yabusa, y termina muriendo, y ganan la partida. Ha sido, de verdad, un juegazo, los chicos de Inferimos, están que arden, y no se...